Buenos días, Padre Juan Carlos. ¿Cómo le va? Hola, buen día. ¿Cómo va, Marcelo? Bueno, no quería dejar pasar esta semana sin comunicarme con usted para un poco congratularme, como toda la comunidad, por estos cuatro años que hace que está en Chaneá. Realmente, cuando esta semana recordé a través de las redes su presencia de hace cuatro años, uno se pone a pensar qué rápido que pasa todo, ¿no? Parece ya que hace un montón de tiempo que está y, bueno, ¿qué le significa a usted estos cuatro años donde ha habido un cambio muy grande, muy fuerte, con su presencia en la parroquia, su presencia en la comunidad, con un grupo de gente que lo acompaña, que está muy entusiasmado también con sus iniciativas y también lo sé, por la charla que uno tiene permanentemente, que es muy receptivo usted también a todo lo que significa innovar dentro de los que son los cánones tradicionales de la Iglesia, de la liturgia, de, bueno, en cuanto a todas las posturas de mucha gente que se acerca a la Iglesia y que usted las escucha y que a partir de ahí enriquecen el ritual, enriquecen la fe, enriquecen un poco la convocatoria y la convivencia cristiana. Bueno, quería que usted me contara un poco qué es lo que ha vivenciado en estos cuatro años ya de permanencia en nuestra comunidad. Bueno, en fin, Marcelo, como vos decías, realmente creo que a todos, y de hecho en los saludos lo he visto, se nos pasó rápido los cuatro años, ¿no? Para mí pareciera que hace mucho que estoy acá, mucho más, ¿no? Realmente, gracias a Dios, creo que lo que hace a la cultura, a la idiosincrasia propia de haber nacido en pueblos, nos da también la gracia, conlleva la gracia ya casi natural y la gracia de Dios sobrenatural, por supuesto, de poder adaptarnos rápidamente a lo que implican los cambios, ¿no? A mí me gusta mucho siempre la pastoral de la parroquia de un pueblo, no de una ciudad, ¿no? Siempre lo he manifestado desde estudiante, ¿no? Y sí, con respecto a los cambios que vos decís, viste que eso va en la impronta, primero, de la forma de ser de cada uno, influye mucho la formación que te da el seminario, yo estudié en el seminario de La Plata, que fue un seminario con una mentalidad mucho más, la considero yo, ¿no?, abierta en ese momento y ahora, gracias a Dios, también. Y también va la respuesta de la gente, que es lo que acá se da mucho, ¿no? El sacerdote y la esencia de la vocación del sacerdote y de la Iglesia, decía el Papa Pablo VI, es evangelizar, anunciar el Evangelio y, bueno, anunciarlo en el tiempo presente, en la circunstancia presente, tratando de encarnar y adecuar lo que uno mejor puede, el mensaje de la buena noticia de Jesús. Y en estos tiempos de la pandemia, el aislamiento, la cuarentena, todos los curas tuvimos que salir a, justamente, a llornarnos en esto de las redes sociales, ¿no?, para poder llegar en un momento tan difícil, poder llegar y entrar al corazón de cada hogar, de cada casa, de cada iglesia doméstica, como lo llamamos nosotros, y poder también llegar a cada corazón. Bueno, mucha gente, no solo de Chanear, sino también de muchos lugares de aquí, de la diócesis, y también gente que antes vivía en Chanear o tenían familiares aquí, nos piden el feigo de la parroquia, justamente para poder acompañarnos y seguir la misa. Por eso, digo, de por sí, en el corazón del hombre siempre hay una disponibilidad a lo religioso, ¿no? Más en los tiempos difíciles, pero también en esta comunidad hay verdaderamente una disponibilidad muy linda a todas las iniciativas que siempre compartimos y tratamos, intentamos hacer para hacer crecer el reino de Dios, que es en nuestro trabajo. Más, seguro, ¿cómo está la necesidad de la comunidad, la necesidad espiritual, el contacto que usted hace virtualmente a través de la llamada telefónica o a través seguramente de algún contacto personal en la necesidad de ir a reconfortar a alguien en estos tiempos, padre? Sí, sí, y se da mucho lo que es la charla, es llamado por teléfono, mucha hambre y mucha necesidad de hablar, de contar, de sacar esa angustia que produce este momento, ¿no? También, bueno, uno ve, claro, el hambre y la necesidad del elemento eucarístico y, bueno, es estar y acompañar, ¿no?, caminar, uno no es principio ni fin de la historia, lo sabés vos mejor que yo, que sos un gran profesor de historia, sino que la vida se va haciendo camino al andar y en este caso se va haciendo con la compañía de Jesús, que es el maestro, el pastor, como lo hemos celebrado el domingo pasado y a lo largo de estos días, ¿eh?, como el, en la semana vocacional, como el pastor bueno que nos guía, que nos orienta. Y uno intenta pedirle cada día al Señor, bueno, ser instrumento de gracia, ¿no? Uno, a pesar de los límites humanos, personales, trata de estar lo más cerca que uno puede de la gente que más lo necesita, no solo en lo material, sino que, sobre todo, en lo espiritual. Estaba leyendo hace unos días algunos comentarios puntualmente de Italia, de mucha gente, muchos fieles que están pidiendo la reapertura de los templos para poder ir a acercarse al templo y, bueno, ha salido, no de una polémica, pero otra postura de parte de algunos cristianos, también creyentes, practicantes, que dicen que no hace falta ir al templo en estos tiempos, que el templo es uno, el templo está en la casa, que la presencia de Cristo también está en la casa de uno, que, bueno, que no hay tanta necesidad de llenar los templos, sino que desde el silencio y desde la soledad también se puede generar un espacio de reflexión ante Dios y esperar un poco que esto se relaje o pase, como para poder volver a esa vida que no va a ser más normal. Pero, bueno, es como que se había generado también, leía yo en algunos textos, algunos diarios de Italia, esa postura de mucha gente, muchos creyentes. No sé si habrá pasado también por acá o están en esa necesidad de ir al templo, porque es algo también muy tradicional, muy enraizado en nuestro ADN como cristianos, de que el templo es el lugar que si no vamos ahí no tendría validez de todo lo que podemos hacer. Claro, sí, sí, eso también pasó acá en Argentina. Yo me remito al obispo de San Francisco, el Monseñor Sergio Buenonueva, que sacó un video en una página católica, muy bueno, donde él arranca de la base y del fundamento. Por supuesto que esta entrevista que estamos teniendo en este momento, lo mejor y lo ideal sería que podamos yo estar ahí en el cable con vos o vos acá en la parroquia, hacerlo presencial, ¿no? Siendo alguna que también el Señor, su mayor deseo fue que todos seamos unos, que estemos juntos, que estemos unidos, que nos unamos cada domingo para manifestar nuestra fe y alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. Todo eso es lo que el Señor quiere, de hecho, y de hecho lo vivimos así, lo creemos así. Ahora, creo que el discernimiento que tenemos que hacer los laicos y también, sobre todo, los sacerdotes, es que hay, es un tiempo especial, único, histórico, en el cual tenemos que ayornarnos a esta circunstancia, ¿no? Y también Dios hoy nos está hablando a través de aquellos que sean las autoridades, nos gusten o no, pero bueno, lo que van marcando es también un poco la voz de Dios, ¿no? Yo estos días viajé a Avenado Tuerto por Caritas, diosesana, que está trabajando intensamente, y bueno, hay empresas nacionales que donan a Caritas Nacional y Caritas Nacional lo distribuyen a las dioses y las dioses a las parroquias. Y estuve charlando con mi médico personal y en un buen rato de este tema y él decía justamente qué necesidad tenemos los católicos, él es muy creyente, qué necesidad tenemos los católicos de poder adaptarnos a estas circunstancias, ¿no? Saber que sin duda alguna lo presencial es lo presencial y nadie quita toda la carga emotiva y afectiva que tiene. Pero estamos en una circunstancia especial, histórica, donde se nos invita a reafirmar más nuestra fe. Y a mí me gusta decir en estos días, en las homilías, seguramente todos los que oyen esta nota se van a acordar, le digo que la pandemia nos invitó a los católicos a pasear de todo ese cotillón con el cual a veces rellenamos la fe, ¿no? Es cierto. A veces nos acostumbramos a ritos, a cosas, nos parece que si no es así, no puede ser. Y sin embargo una bendición la recibimos en la casa a través de este medio. Jesús se hace pan eucarístico en el altar y lo están viendo en sus casas por el cable, por el Facebook. Podemos rezar el rosario como ayer a la tarde, hoy a la tarde lo vamos a volver a hacer en el día de la Virgen del Santo. Lo podemos hacer de un modo virtual porque esta es la circunstancia que se impone y se requiere en este momento. ya Dios tendrá pensado en qué momento vamos a volver a reencontrarnos y estar juntos y profesar y compartir la misma fe. Muchas veces paso frente al templo, Padre, y veo que está la puerta abierta y hay un pequeño altar o está la cruz o siempre hay un símbolo. Eso significa que quien pasa puede acercarse, puede ver. ¿Cómo está administrando en este tiempo de cuarentena el tema de la adoración al Santísimo? Claro, bueno, en este momento se han cerrado también las capillas de adoración. Hoy, por ejemplo, que es el día de la Virgen de Luján, está el templo abierto de 10 a 12 y puse la imagen de la Virgen con la bandera argentina, la bandera de la provincia y la bandera papal. Así que bueno, va a estar abierto de 10 a 12 y después los días sábados generalmente suelo abrir también el templo y sobre todo cuando hay días muy lindos para ventilarlo un poco y me gusta poner un poquito de música y poner el Santísimo y acá vuelvo a lo de antes, ¿no? Que explico siempre esto en las misas. Quien tenga que salir a hacer un trámite, un mandado, pasa frente a la iglesia desde la plaza, desde la vereda de la plaza o desde el mismo auto puede parar un instante y ir frente a la parroquia y hacer una oración, adorar al Santísimo, hacer una oración a la Virgen. No hace falta ni siquiera bajarse ni nada y el que no tenga que salir de su casa, desde su casa mentalmente y espiritualmente se puede imaginar tranquilamente el templo, el atrio, la custodia que todos conocemos y adorarlo al Señor, ¿no? Es así de simple, de sencillo. Bueno, sabemos que los sacerdotes llegan pero no sabemos cuándo se van. pueden pasar 4, 8, 12, 20, 30 años, nunca se sabe, ¿no? Esa es la voluntad del obispo siempre en ese sentido, ¿verdad? Y del obispo. Pero bueno, seguramente le quedarán unos cuantos años más por estar en Chañar llevando adelante la prédica de la palabra y mientras tanto hay que seguir poniendo brazos y espíritu y corazón y seguir haciendo, ¿no? Y mitigando un poco en este tiempo tan especial que estamos viviendo todas esas angustias, esas necesidades espirituales, esa palabra necesaria a veces por un llamado telefónico, bueno, que son propias de quien está pastoreando, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí, así sí. Seguramente que voy a estar mucho tiempo y bueno, gracias a Dios y gracias al obispo que me deja, ¿no? Bueno, Padre. Agradecido de corazón a toda la comunidad por todas las manifestaciones de afecto, no solo ahora al cumplir el aniversario de estar acá la semana que viene si Dios quiere también aniversario de mi ordenación, sino este siempre permanente y bueno, cuando uno invita, convoca, la verdad que siempre hay buenas manos generosas para trabajar. Perfecto, gracias por su tiempo, que siga bien. Dale, muchas gracias, gracias a vos y una bendición para vos y para todo el equipo ahí y para toda la audiencia. Muchas gracias.